¡Muy, pero muy buenas noches! Bienvenidos a un nuevo programa de semifinales de Gostal en Argentina. A ver cómo está esta tribuna. ¡Muy, pero muy buenas noches! Y él se llevará los 15 millones de pesos. Y ahora sí, ¿qué les parece si arrancamos esta noche recibiendo a la primera participante? Ella, con su historia de vida, conquistó nuestro corazón. Y a base de esfuerzo y trabajo, llegó hasta acá y hoy vuelve al escenario de Gostal en fuerte. El aplauso para recibir a Guadalupe. ¡Gracias! 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 ¡A arrancó Live por suerte! ¡Arrancó Live! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Impresionante! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Hermoso lo que hiciste! ¡Hermoso! ¡Siempre es un placer recibirte! ¡De verdad! Yo soy muy feliz estando acá y gracias a vos y a todos por dejarme estar acá. Ahora te dejamos respirar un poquito. ¡Ay, qué lindo arranque, ¿o no, Flor? Sí, no, no, no. Lo primero que te quiero decir es que no sé si te diste cuenta que la producción te trajo la flor de Figueroa Alcorta. ¡Ay, sí! Enorme esfuerzo de producción. Fue difícil, fue muy difícil traerla, pero acá está. Trajo la flor y llevó el italpado. Hay que devolverla rápido porque quedó, Figueroa Alcorta quedó mustia sin la flor. Bueno, Guada, ¿qué decirte? Sos una bestia, así, te lo digo desde un lugar hermoso. Sos una bestia hermosa. Fue un show, ¿qué querés que te diga? Fue, además, algo impresionante que tenés es que cada gala nos sorprendiste, cada gala nos emocionaste y hoy fue una mezcla de ambas cosas. Fue una destreza increíble, fue bello, fue emocionante, fue divertida, tuvo todo. Yo siento que fui parte de un show, ¿qué decirte? Vos ya sos una artista, vos ya sos una estrella, sos una estrella. Así que, más allá de lo que pase esta noche, sé que siempre vas a brillar. Sí que siempre vas a brillar porque tenés una luz increíble. Gracias. Gracias. Emir. Buenas noches. Guada, desde que te presentaste siempre nos hiciste conocerte un poco más. Tus propuestas siempre fueron muy originales. Pero hoy fue muy emocionante porque hoy siento que fue una propuesta hecha con mucho trabajo y con mucha idea, pero fue como una propuesta de superación. Fue muy emocionante verte. Ojalá pueda cruzarte en algún otro lugar porque sos una de mis favoritas. Gracias. Gracias. Guada, a mí me encanta lo que haces. Desde la primera vez que viniste sos especial. Tenés algo muy lindo que es que... ¿Cuántos años era que tenías vos, Guada? 21. 21. 21. 21. Dios mío. Me quiero morir. 21. Pensé que tenías 22 porque como éramos, pensé que teníamos igual. Me encanta que a pesar de ser una chica grande, tenés como esa inocencia muy intacta, ¿viste? Sos como muy aniñada, pero muy seria. Eras como las princesas cuando se encuentran que no necesitan al príncipe, ¿viste? Que empiezan a saltar y ahí se ponen el vestido con los ratoncitos y todo eso. Es... Es... ¿Qué cumple, Joaquín? Y pero es verdad, ¿o no? Son así. Son así. Cuando ellas empiezan a lograr las cosas por ti mismas y saltan y... Me parece fantástico. A mí me encanta lo que haces. Muchas gracias. Te re bancó. Sos muy hermosa. Abel. Es cierto, hubo algo de liberación también en esta noche tuya. Vos sos muy luminosa. Desde un principio pudimos verlo, pero hoy brillaste además de ser muy luminosa. O sea, tu luz se expandió y fue mucho más potente. Estuviste muy... Siempre fuiste sensual, hoy estuviste sexy. ¿No? Todo como potenciado. A mí me hiciste suspirar durante toda tu presentación. Admiro mucho tu ángel y tu talento. Yo te admiro mucho a vos y a todos. Bellísimo. Felicitaciones. La amo. Sí. Qué bueno. Hermoso. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para mí es un placer, como ya te dije antes, presentarte. Sos muy inspiradora. Hermoso. Muchas gracias. Gracias a vos. Felicitaciones. Nos vemos en un ratito, Loma. Y ahora sí, momento de recibir a nuestra próxima participante. Ella nos emocionó con una canción de Nina Simone. Podríamos decir que es mi pollito porque es mi botón dorado. Vuelve al escenario de Got Talent Argentina buscando un lugar en la final. Sol bless. ¡Gracias! 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 hiciste muchos arreglos parecidos a los que hacía Jessy J pero eras vos cantándola y eso es de una artista completa y no solamente una artista completa de poder hacer un arreglo de Jessy J con tu estilo, sino la presencia que tenés Gracias desde que empezó este certamen quería escuchar esta canción interpretada por alguien y fue de la mejor manera Gracias, yo también te amo Le agradecemos a los chicos también que estuvieron acompañando tan, tan maravillosamente, un placer A ver, Joaquín ¿Todo bien haces vos, nena? O algo, sos malhumorada a la mañana no sé, algo Siempre, un poquito así No, 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 es espectacular recién le decía a Abel Ay, esta chica me encanta pero el otro día cantó mi canción favorita en el mundo no sé cómo superar eso y no, y bueno totalmente superás mis expectativas las tuyas, las de todos sos increíble yo realmente creo que tenés todas las condiciones para ganar este certamen Gracias, Joaquín Dios que Diosa Gracias Yo no te miro porque lloro sino que la nada empieza a emocionarme de nuevo No, pero le queda bien sin barba también no seas mala No, divino, obvio pero es un nervio Es una bendición escucharte muy emocionante solo eso Gracias Te felicito Te agradezco este gran momento en Got Talent Te espera nada, del estrellato Te espera lo que elijas Gracias a ustedes De verdad Muchas gracias Bueno Un placer Vamos a ver ahora en un ratito como te va ¿Sí? Fuerte el aplauso para Sol ¡Vamos Sol! Gracias mi amor Gracias chicos Y ahora sí momento de recibir a nuestra próxima participante Con tan solo 13 años ella lleva la danza en la sangre Nos sorprende en cada gala y hoy vuelve al escenario de Got Talent Argentina ¡Siomara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte el aplauso para Siomara! ¡Suscríbete! ¡El festejo! ¡Impresionante! Hola, hermosa. Bueno, debes estar agotada, así que felicitaciones, chicos. Están muy bien lookeados. ¡Qué lindos! Si quieren, pónganse más cerca de ella. No me tengan miedo. Y ahora sí, vamos a escuchar la palabra de la Joaquín, ¿te parece? Estoy impresionada porque te vi como una nena grande hoy. Y me había quedado con tu imagen tan tierna y aniñada. Y eso habla de tu versatilidad a la hora de interpretar. Podés ser la chica mala, podés ser la chica buena, podés ser cualquier cosa que la música te llegue porque realmente tenés una conexión divina con el sonido que está a tu alrededor. Me encantó lo que hiciste. Me encantó lo que hiciste. Sos una genia. Gracias. Hola, Chomi. Hola. ¿Cómo te sentiste? Súper bien. La verdad, trabajar con ellos es hermoso. Les animo un montón. ¡Oh! Y cumpliste tu sueño hoy también. Yo hoy te vi una guerrera. Una guerrera en donde estaba bailando en equipo. Te noté un poco nerviosa, pero es parte de... A vos no se te notó, yo porque te conozco. Pero era como que todo el tiempo tu energía con ellos se estiraba y volvía a encogerse, se estiraba y volvía a encogerse. Felicitaciones por esta propuesta, porque se miraban y conectaban muchísimo y porque hablaba del sueño, vos ya llegaste hasta acá y es un logro. Yo me acuerdo de esa niña de ocho años que soñaba con ser bailarina, que empezó a bailar gracias a su hermana y que hoy estés compartiendo el escenario con tu hermana. Debe ser de los logros que van a quedar, de recuerdos para toda tu vida. Así que, felicitaciones por esto. Gracias. Porque vos ya ganaste, porque tenés una familia que te apoya, estás compartiendo el escenario con gente que te quiere, con tu familia y vos vas a lograr lo que vos te propongas. Y vos lo sabés, porque sos muy dedicada. Vos y toda la gente que te rodea. Te amo. Gracias, Yuma. Qué linda. Y qué lindo que sus compañeros se emocionan de verla a ella también y de acompañarla. Ella es la hermana, supongo, porque está. Es un mar de lágrimas. ¡Abrázala, Abel! Qué linda. Abel. Hola, buenas noches. Mirá, saber ser solista no es, no quiere decir, no es igual ni es lo mismo que saber ser líder cuando uno tiene que trabajar en equipo. Y hoy te vi líder, además de saber que sos solista como bailarina de alguna forma o así te presentaste la vez anterior. Te felicito. Fue una muy buena noche. Gracias. Hola, Xiomara. Hola a todos y a todas. Bueno, tengo muchas cosas para decirte. Lo primero es que te vi disfrutar. A pesar de los nervios, a pesar del miedo que debe dar estar en este escenario jugándotela a los 13 años, que no es menor. Con tu hermana bancando la parada, que tampoco es menor porque nada más hermoso en la vida que compartir el arte con los seres que uno ama, que pueden ser parientes, pueden ser amigos elegidos, hermanos elegidos de la vida, no importa. El escenario cuando se comparte con amor es de lo más maravilloso que te puede pasar. Tenés un talento enorme. Disfruta siempre, conéctate siempre con la alegría. Sé feliz porque tenés 13 años y te juro que te vas a convertir en lo que vos decidas convertirte porque sos una talentosa enorme. Felicitaciones por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Un placer tener. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en un ratito, Román. Un beso, chicos. Y ahora sí, momento de recibir a nuestra próxima participante. Ella fue aplaudida de pie en este escenario de Got Talent. Cada presentación fue un lujo. Vuelve al escenario Catalina. ¡Gracias! 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 Y acá estás de nuevo! ¿Vos estás bien? Sos una caja de sorpresa. Siempre traes mucho más y uno piensa que por tener la edad que tenés, tu conocimiento y tu práctica tiene que tener algún tipo de limitación. Pues no, pues no, pues no, mi siela. Sos infinita. Te felicito muchísimo por lo que hiciste esta noche. Gracias. Hola, Cata, hermosa. Siempre me emocionas. Siempre. Como si fueras una hijita. ¿Y sabes qué me emocionó mucho recién? Que lo diste todo, todo, porque lo diste todo. Y cuando terminó tu performance, no sé si están tus papás, ahí está tu papá ahí. Y lo miraste como esperando que te diera algún mensaje amoroso, porque de eso se trata. Te felicito muchísimo. Primero porque ya sabés que tenés un don enorme. Porque sos muy niña, porque te espera mucho por delante, pero sobre todo, lo más hermoso que tenés es esa convicción a tan temprana edad de que esto es lo que viniste a hacer a este mundo. Y eso se transmite mucho. Y la rompiste, como siempre. Te felicito muchísimo, Cata. Muchísimo, muchísimo. Gracias. A mí me parece es una cosa espectacular, Cata. Es increíble. De hecho, va fluyendo tanto, tanto, que en un momento como que me olvido que es una nena bailando con cosas y todo empieza a fluir en conjunto. Es como si lograras que todo en este lugar se alineara para que la noche estuviera hecha para vos. Así, sos magnífica. Y obvio que la noche está hecha para vos porque llegás sonriendo, contenta, feliz y nos das ganas. Nada, te felicito. Me emocionás mucho. Sos muy linda. Elir. Hola, Cata. ¿Cómo estás? Bien. Yo amo dar clase a niños y muchas veces el niño cuando siente mucha presión, cuando se equivoca, se tiende a enojar consigo mismo. Y vos te equivocaste y seguiste como si no hubiera pasado nada. Y no salió el final y vos sonreías como si no hubiera pasado nada. Porque te va a pasar mil veces. Y eso es lo que te hace más grande, más talentosa y te va a hacer crecer mucho más. Cuando entendés de que nos vamos a equivocar siempre en esta vida. Vos tenés algo que es increíble, que es que se nota que estás jugando todo el tiempo. Y aparte de jugar, te lo tomás con mucha seriedad. Y sumado a la pasión que le pones, esto se vuelve algo mágico. Así que felicitaciones por todo el crecimiento que has tenido y por sobre todo hacer las cosas con amor, pequeña. Gracias. Ay, qué lindo. Ay, ¿estás ansiosa? Ay, me imagino los nervios. Bueno, nos vemos en un ratito en la definición. ¿Querés decirle algo a alguien? Le mando un beso a todos los que me vinieron a ver y en especial a mi hermano. Ay, Dios. ¿Cómo se llama tu hermano? Izzy. A ver, ¿cuántos añitos tiene? Ocho. Ocho, ¿puedes subir Tizzy? ¿Así le das un abrazo? Mira que te dedico. Ay, mi amor. Ay, Colón. Ay, ahí está. Ay, siabra. Ay, no, me dejo. Tizzy. Ay, qué lindo. Ay, no te voy a hacer hablar, que estás emocionado, mi amor. Bueno, vaya, vaya para allá, ¿sí? Después nos vemos en un... Ay. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso. Tizzy, sos hermoso. Bueno, ahora sí, ya estamos en la mitad del programa. Perdón. Ay, qué lindo. Ya estamos en la mitad del programa. Nos quedan cuatro participantes y vamos a ver quiénes son los dos que pasan a la final. Y ahora sí ha llegado el momento de recibir a nuestros próximos participantes. Ellos vienen de Santa Fe. Vienen a buscar un lugar en la final de Got Talent. Es un equipo que trabaja a base de esfuerzo, compromiso y superación. Fuerte el aplauso para recibir a Gloriana. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso para Gloriana! ¡Impresionante! ¡Felicitaciones, chicos! Están hermosos, están guapos y además lo hicieron brutal. ¡Felicidades! de felicitaciones. Ay, ¿cómo apareces el mago que empezó acá y apareció allá la otra vez en el otro programa? De repente no te comí mal ni que se fue. Y apareciste ahí. ¿Todo bien? Perfecto. Acá nuevamente. Muy contentos, la verdad. Increíble estar hoy aquí después de tantas presentaciones y seguir mostrando lo que hacemos. Así que muy felices. Eso es lo mejor. Vamos a ver qué nos dice Lajo aquí. Muchas cosas me gustaron de la presentación de hoy. No solo que es hermoso como suenan, sino que eso me permite viajar a observar otras cosas mientras los escucho, porque me genera un nivel de paz. Que los miraba, todos están hermosos hoy, pero otra cosa que destacaba es que todos son muy distintos en sus estilos. Todos tienen estilos muy distintos y sin embargo acá se unifican como si... Siento que a veces la música o el arte, yo digo la música porque es lo que yo hago, hace puentes donde otras cosas generan grietas y te terminás encontrando con personas que si no hiciera música tal vez no hubiera sido una persona con la que hubieras tenido intereses en común y termina siendo tu mejor amigo, termina siendo casi tu hermano y como que lo noté mucho hoy acá. Nada, fue muy hermoso lo que hicieron. Me encantó. Muchas gracias, Juan. Buenas noches. Yo voy a seguir destacando que primero que hoy todo fue armonioso. Todo, todo. Desde principio a fin, desde que entraron. Me encanta esa pizca de corio que le pusieron tan prolija. Tan, tan... Es esto lo que tengo. Y fue tan... Tan hermoso y concuerdo con lo que dijo la Joaquí. Armonioso en el sentido de que cada uno estaba en su cumple. Cada uno estaba en su cumple y yo los miraba porque yo me encanta observar y como que cada uno estaba en la suya pero sonar sonaba increíble más... Fue como todo muy armonioso y correctamente correcto. Pero hermoso. Gracias. Gracias. Flor. Hola, buenas noches a todos y a todas. Bueno, a mí este coro me encanta, siempre me gustó. Me parece... Me parece genial que en un momento donde la música avanzó por otros lugares y nosotros los que ya estamos cerca de los 50 no entendemos lo que pasa con la Joaquí. Por ejemplo, que mi hijo me dice mamá, la Joaquí, ¿escuchaste la música de la Joaquí? Yo no había escuchado la música de la Joaquí. Y digo, claro, son otros sonidos que nosotros no teníamos. De repente aparece un coro que es como una situación no sé, pero vintage o no. Es como algo que ya no se estila el coro. Es como que ya dejó de existir. Entonces de repente aparece este coro que llega a las instancias de semifinal de un programa como este donde hay muchos talentos muy disímiles pero todos tan hermosos. Y de repente están ustedes que la bancaron, la pelearon y con su arte vinieron y están acá que ya para mi gusto ya ganaron más allá de lo que pasa esta noche. Qué buena propuesta digo, ¿no? Porque ustedes son santafesinos. Digo, unirse a este coro, compartir con otros pares que les gusta la música, que les gusta cantar. De repente sentirse en un lugar de pertenencia donde todos de alguna manera distintos y con identidades como decía la Joaquí. Cada uno en lo suyo o en su cumple como dice Amir. Pero todos con un mismo objetivo que es que la música les encanta y que es un camino que lo quieren para su vida. Así que me encanta. Felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias. Más gente que sepa cantar y bailar ahora. Buenas noches. Hola. ¿Cómo es tu nombre, director? Rodrigo. Rodrigo, ¿hace muchos años dirigís coros? Sí, bastante, más de 20. Mirá, yo quiero decirte todos ustedes, chicas y chicos, saben que opino que son todos muy buenos cantantes y sobre todo muy buenos integrantes de coro que es otra rama. O sea, no por saber cantar bien se ocupa bien un espacio dentro de un coro. Pero esta noche te quiero hablar a vos. Te admiro mucho como director de coros porque ya les he contado también que integré coros y que además soy público de coros en la actividad coral. Ya les he agradecido por rescatar la actividad coral de alguna forma y traerla, como dice Flor, a esta cosa tan masiva. Pero además puedo presentir, a lo mejor me equivoco, pero yo siento que has hecho un trabajo de laboratorio en todos estos años que llevas viendo, escuchando y organizando actividad coral. Porque lo que pasa con ustedes es que han encontrado un equilibrio muy interesante. En los noventas empezaron a aparecer coros que empezaron a descontracturar la actividad coral. Entonces, por un lado se empezaban a vestir todos cada uno como quería o tenían todos una vestimenta menos formal de lo que se utilizaba. Se empezó a cantar más a unísono y a dejar un poco de lado de la armonía compleja y todo esto. Se empezó a utilizar mucha canción del repertorio popular. Y además, se empezó a utilizar esta cosa del baile o la coreo o el movimiento. A mí, en lo particular, siempre me pareció que estaba muy bien todo de intenciones, pero que no estaba bien equilibrado. Todos ustedes, y bajo la dirección del maestro, han encontrado el equilibrio. Entonces, bailan y se divierten y cantan y se pone cada quien su pilcha, que por otro lado están muy potros todos. Sí. Y les queda natural, les queda hermoso. Y eso es para mí muy importante destacar porque quiere decir que las cosas tienen un proceso y a veces hay que aguantarlas. y ese proceso dentro de la actividad coral lleva casi 30 años. Los admiro mucho a todos, te admiro mucho a vos y te felicito y te agradezco otra vez. Muchas gracias. Perdón, eterno, pero... Gracias. Nos vemos en un ratito, chicos. Felicitaciones. Ay, 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 gracias. Y ahora sí, momento de recibir a nuestra sexta participante. Ella con su talento nos conquistó. Hoy vuelve al escenario de Got Talent buscando un lugar en la final, la maga Abril. Gracias. Gracias. Bueno, les conté que yo hace unos años que me especializaba en la magia con tecnología, pero lo que no les conté es que mi primer amor fue la cartomagia. Así que en esta oportunidad no voy a hacer algo con tecno, pero sí con las cartas. Y quiero en esta oportunidad que ustedes participen. me encantaría si no tienen problema que pasen al escenario acá conmigo. ¿Se prenden? Bueno, vamos. En la mano, en la mano. En la mano. Te he dicho esto un segundo. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para que nos tenemos que arreglar. Ahora sí. Hola, diosa. Hola, gracias por pasar. Mua, mua, diosos. Hola, mi amor. Hola, hermosos. Por favor, pasense acá. Hola, divina. Pasa por acá, por favor. Hola, los presento. Me encanta la tienda. Nos saludamos y va. Chicos, siéntense por ahí. Muchísimas gracias. ¿Qué hacemos? ¿Ruleto o blackjack? Quiero hacer un juego con ustedes cuatro y vamos a mezclarlo con las cartas en esta oportunidad. Quiero que vean que por supuesto son todas de póker y están todas mezcladas, pero además quiero que ustedes metan mano, que mezclen. Así, si quieren revolver los cuatro, ahí va. perfecto. Así estamos, así estamos. Está mezclado, ¿no? Bien, absoluto sí o no. Esto no está bajo el contrato. Esto no está bajo el contrato. Es un poquito más, ¿eh? Es un montón ya. Tienes que arreglar el tema. Dale, no sean golosos, no sean golosos. Muy, pero muy bien, perfecto. Re contra mezclado, ¿no? Todas mezcladas, todas rojas, negras, bien ahí. Y entonces ahora yo quiero que se elija una carta. Emir, no tenés problema de elegir una carta si separa la del mazo. Mira, fíjate si te gusta, si no la cambiamos, obviamente. Mostralo a la cámara, yo miro al público que van a corroborar que yo no estoy mirando. Miro a Lizzy. Lizzy, corroborás que yo no estoy mirando. ¿La vieron? ¿La vieron? ¿La vieron? Sí. ¿Sí? Perfecto. Emir, perdela por acá. Muy bien. ¿Se la van a acordar, no? Sí. ¿Se la acordaron? Sí, yo sí, yo sí. Se miró a mí. Se miró a mí como diciendo. Bien, entonces, en este juego que vamos a hacer de una especie de póker, vamos a hacer, yo voy a hacer algunos paquetitos más o menos para cada uno de nosotros, ¿sí? Pero más o menos tiene que haber, a ver, unas 15, 20 cartas para cada uno, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que quiero que ustedes elijan un paquetito cada uno, cada uno de ustedes agarra uno, el que sobra me lo quedo yo. Muy bien. Y vamos a hacer todos al mismo tiempo, ¿sí? Este es un juego que es de póker, pero es un póker un poco especial. Requiere de unos pasos que son muy, pero muy precisos, muy precisos, si no, esto no sale. y se juega y se juega de la siguiente manera, tenemos que agarrar todos el paquetito así y van a ir pasando cartas a la mesa de aún así sin que se vean, ¿sí? Van a ir pasando y cuando quieren, frenan y el paquete que les quedó en la mano lo van a mezclar. Lo que tienen en la mano lo mezclan, ¿sí? Muy bien, y ahora abren un abanico, tenemos que seguir los pasos precisamente todos iguales. La carta que quedó arriba la pasamos para abajo, la carta que está ante última la ponemos segunda, la carta del medio la pasamos tercera, ahora la última la ponemos primera y la que quedó en el medio la ponemos en la mesa. Bueno, yo te pongo una carta arriba de la mesa. Vamos a la mesa, bien, perfecto, ahora contamos cuatro y la ponemos primera, la tercera la ponemos abajo de todo, la penúltima la ponemos tercera y la que quedó segunda a la mesa. Hay que seguir los pasos muy precisos, chicos, ¿vos cuántas tenés? No, yo hice todo mal. No, venís bien, pero mira, agarrá como cuatro del medio y pasáselas a la Joaquí, porque así seguimos jugando. Bien, ahora la del medio la ponemos para arriba y la de abajo la ponemos ante última y la última la ponemos sobre la mesa. Escucha, mira, el celular no te gustó el celular. Lo de Capricornio pone la primera en la mesa y el resto pone la última la ponen arriba de la mesa. Sí, y lo que les quedó en la mano, tiene que quedar una. Ah, bueno. Ahí va, a vos también, Abel. A mí no. Ok, la que nos quedó en la mano, el lugar, cuarto lugar, chicos, pero preciso, por favor. Cuarto lugar. No, segundo, segundo, segundo lugar. Segundo lugar. Ah, segundo lugar. Bueno, yo la que tenía en la mano la ponía en segundo lugar. Abel, ahí está. Ahí está. Muy bien. Bueno. Listo. Cerramos. Sí, sí, pero vamos a hacer así. Esto es un póker. En el póker, ustedes saben que la carta que quedó se tiene que descartar. Así que descarten la carta. Pero esto es un póker, es un póker diferente, se podría llegar a decir. Entonces, ustedes pueden descartarse de más naipes, sí, pero lo que ustedes tienen ganas de hacer, lo que ustedes tengan ganas, bueno, hasta cuando quieren, si no frenan. Bueno, ya está. Bien, se descartaron de él lo que quisieron. Mirá, vamos a hacer así. Ah, seguimos. Ah, bueno, está bien. Ahora ya. Bien, pues cada uno hace lo que quiere. De hecho, cada uno hizo lo que quiso después de cortes, mezclas, descartes. A mí me quedaron una, dos, tres cartas. ¿Cuántas te quedaron a vos? Vamos, da uno. Tres. No, pero conta una a una. Una, dos, tres. Una, dos, tres, cuatro. Joaquín. Joaquín, tres, tres, cinco, seis, siete. Siete. Uno, dos, tres, cuatro. Chicos, cortes, mezclaron todo, se descartaron de millones de cartas, se cortó, se cambiaron. ¿Ustedes eligieron una carta? Sí. ¿Se la acuerdan? Sí. ¿Qué probabilidades hay, Flor, que esa carta elegida la tengas vos ahí en tu paquetito? Ninguna. ¿Po ver? No, digo, ¿qué probabilidades hay? Y no sé, un 20%, un 25%. yo te diría que vos tenés la carta elegida y aparte justo frenaste de descartar cartas justo en la elegida. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Era la jota de corazón. A ver, ¿puedes dar vuelta? ¡No! Listo. Pero pará, paren porque esto era una mesa de póker. Tiene un póker medio extraño. ¿Cuál es la mejor mano de póker que nos puede tocar? ¿La escalera? El póker de... ¿El póker de qué? De ases. Póker de ases. No sé jugar al póker. Póker de ases es como la mano más esperada. Entonces, si yo chasqueo los dedos, arriba de cada pilón, tenemos el as de corazones, Joaquín, el as de trébol, Emile, el as de diabates y Abel, el as de picas. ¡Bravo! 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 ¡Ustedes! ¡Todas, todas, todas! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Migas a la magia timbera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Fuerte el aplauso para Abril! A ver, ¿qué dice Abel? Bueno, la verdad es que cuando supe que ibas a estar en esta noche, se me reavivó esas ganas de volver a ver tu espectáculo. Porque la verdad es que desde la primera vez me quedé muy sorprendido. Me gusta muchísimo, me parece muy inteligente que hayas también demostrado tu versatilidad y para colmo para el lado de la vieja escuela y ir a las raíces y que todo el mundo sepa que tenés un recorrido en esto, ¿verdad? Gracias. Bueno, lo hiciste brillante como cada noche. Te vuelvo a felicitar una y mil veces. Gracias. La verdad que Turrísima, tu magia timbera. Turrísima. Te llamamos. Turrísima. El título, amo. Turrísima. Hoy te viniste a todo ritmo, me encantó. Me encanta, me encanta tu personalidad, la rompes. Gracias, gracias. Emir. Abril, ¿tenés una capacidad? Primero te voy a decir que sos una showgirl. Sí. O sea, tenés una capacidad de entretener. Yo, sinceramente, no conozco el póker, nunca en mi vida jugué al póker. Me entretuviste. En un momento sentí que estaba cagándote el truco, perdón por la palabra, porque no entendía cuál era la tercera, la diestra, la... Entonces yo dije, yo le cagué el truco y yo lo miraba a Abel y Abel me miraba y estábamos en la... Y Abel también te estaba cagando el truco. Entonces, tener como ese desenlace para el que esté en su casa piense y diga, esto va a ser una cagada. De repente sale magistralmente con tu sonrisa y la clavaste en el ángulo acompañado de tu esencia. Eso hace que la magia se transforme en algo increíble y eso lo lográs vos con tu esencia. Así que felicitaciones. Gracias, gracias. Gracias. ¡Qué lindo! ¿Flor? ¿Ya para llorar? Abril, querida. Fue hermoso tenerte en el certamen. Más allá de lo que pasa esta noche, siempre nos metiste en tu viaje. Siempre nos metiste en tu viaje. Y además, tenés un carisma, una luz, tenés un magnetismo. Lo que decía a mí recién, todos sintiendo que te estábamos cagando el truco, todos mirándonos como diciendo, ay, pobre, ¿a dónde la vamos a llevar? Y sin embargo, vos divina con esa sonrisa hermosa que tenés. valga la redundancia, sos mágica. Te dedicas a la magia, pero sos mágica. Así que... Gracias a los cuatro. Te felicitamos mucho. Te felicitamos mucho. Gracias. Bueno, la rompiste. Gracias, Genia. Un placer. Como siempre tenerte. Nos vemos en un ratito y ahora sí, recibimos a los próximos participantes. La fuerza del artista es clave al momento de subir al escenario. Sedal te acompaña con su nueva línea Fuerza Anticaída para tener un pelo fuerte y lleno de vida y que puedas lucirte en toda la actuación. Sedal Prebióticos y Biotina. Más fuerza, menos caída. Ellos vuelan cuando bailan el tango. Vuelven al escenario de Got Talent Argentina. Bienvenidos nuevamente Carla y Julio. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Estupendo! ¡Como siempre la rompieron! ¡Felicitaciones mi amor! ¡Felicitaciones! ¡Increíble! ¡Por favor! ¡Qué lindo volver a tenerlos acá! ¡Son hermosos! Vamos a ver qué dice nuestro curado. Arrancamos con Florencia. Me emocionan mucho los dos. Cuando se te enganchó el taco, te juro que... te juro que... es como si me hubiera metido dentro de tu cabeza y hubiera querido decirte lo que pasó después, que es... ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Seguí adelante porque no pasa nada, porque es... ¡Es tan gigante lo que hacen! ¡Es tan bello! ¡Es tan... ¡Son tan hermosos! ¡Que les juro que hoy ratifico algo que vengo diciendo desde el día uno! ¡Cuando el arte está vivo! ¡Cuando el arte está sentido! ¡Cuando lo que está pasando en el escenario es de verdad! ¡No hay error! ¡De verdad que no lo hay! ¡Y temía! ¡Temía que esos los... los condenara! ¡Y no! ¡No! ¡No! ¡Lograron salir! Porque además sé lo que sucede cuando... uno está esperando un momento de estas características y de repente pasa algo... que no estaba en los planes. ¡Pero lo hicieron maravilloso! ¡Son maravillosos los dos! ¡No! 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 ¡De verdad! ¿Los quiero abrazar? ¿Puedo? ¡Claro! ¿Cómo no? ¡Claro! ¡Claro! ¡No me pidas perdón! ¿Saben qué? De corazón se los quiero decir. Agradezco la oportunidad de poder estar en este programa para ver gente tan talentosa como ustedes. Mis respetos para ustedes. En la parte más boluda se tenga el choc taco. Fue mágicamente increíble. De corazón se los digo. De corazón. Joaquín. A mí me... Me gustaría decir algo más, Lucy. Ah, perdón. No, no, pedime permiso. A mí que era mi turno, en todo caso. Pocas veces en mi vida vi gente que pudiera matizar y que pudiera generar como pareja lo que generan ustedes. Tienen una manera muy mágica de conectar. Y cuando pasó lo que pasó, que eso pasa siempre, les habrá pasado millones de veces, nos pasó a todos, fue como... como que subió la energía de nivel. Fue como... Empezaron a disfrutarlo de otra manera y sacar la presión. Por eso fue que Flor dijo que pasó lo que pasó. Yo realmente lo felicito de corazón. Hermoso fue. De verdad. Bueno, a mí me pasó 10 millones de veces, pero ni una sola me lo pude quitar con esa elegancia que vos hiciste. Así que si eso te tranquiliza. A mí ustedes me encantan desde la primera vez que los vi. Me acuerdo muy bien que es lo que más me gustó de ustedes y hoy también lo rectifico porque apenas terminaron, él se le acercó y le dijo, ¿estás bien? ¿Vos viste? Fue lo primero que él hizo antes de, ¿estás bien? Porque fue tan obvio, porque vos decís, ah, bueno, no, se golpeó. No, él le dijo, ¿estás bien? Porque en una cosa hay fiero de Mirjo, creo que ella es una chica a la que nunca le pasan estas cosas. Y como fue una manera de decirle, ¿estás todo bien? ¿Estás bien? No pasa nada. Fue tan tierno, tan de compañeros, que esa es la magia de este equipo también, los compañeros que son. Y el deseo con el que te mira ese hombre parece una serie de los 90, te digo. Son hermosos, son hermosos y la rompen todas. Muchísimas gracias. Abel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y felicitaciones por lo que hicieron. La vez anterior, ustedes dieron una clase de maestría técnica y artística, lo hicieron esta noche de nuevo, pero además volvieron a ser maestros y a dar una cosa magistral realmente. Porque como dijo Mirjo, cuando después de una situación inesperada, que uno podría sentir que es el momento de dejarlo ir todo, en realidad empezó el show y empezó la clase. Y son cosas que pasan y van a seguir adelante hasta el final. Está bien, pero no se aprende eso sencillamente. No, la vida misma. Exactamente. Y la fortaleza mental que han tenido ustedes y que han demostrado, se ha enseñado mucho. Estoy seguro a muchos de los que nos estarán mirando y que harán lo mismo que hacen ustedes. Por eso los felicito al principio de la devolución y les agradezco al final de la devolución por haber venido a dar clases a este evento. Show más go on. Exactamente. Felicitaciones. Increíble. Qué linda. Increíble. Felicitaciones. Es hermoso tenerlos. Nos vemos en un ratito. ¿Querés decir algo? No. Agradecerles de corazón. Me pone mal porque, bueno, uno viene acá y lo quiere dejar todo. Y más allá de que uno siga, nada, le queda como esa cosita de que, ¿por qué? Si no, no era la idea. Pero bueno, nada, les agradezco de todo corazón. Mirá el corte de ella hasta cuando da un abrazo. Está en el pan. Gracias. Nos vemos en un ratito nomás. Y ahora sí, momento de recibir a nuestro último participante de la noche. Él deslumbró en cada presentación. Hoy vuelve al escenario de Got Talent, Facundo Raúl. Y bueno, pero no todo el mundo puede vivir haciendo lo que quiere como vos. Así que pueden. Resigné tanto de mí mismo por tratar de complacer al resto que me enojan o verme animado a renunciar antes. Aún estás a tiempo. Soñar es solo de los cuentos. ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Son los invitados? No parecen. Hola, me llamo Tom. Y él es Pilso, mi mejor amigo. ¿No es solo eso? Bueno, es como mi hermano. ¡Mucha mejor! ¡Oh, Berla y Finias, Caléndula! Se supone que llegarías antes de que canten los grillos. Y esas son mis madrinas, Meria y Guarín. ¿Qué va a pensar todo? Toda la aldea estará hablando mal de los otros por llegar a toda la ceremonia. Ah, y hoy es el día de mi coronación como duende príncipe. Mi gran sueño. Tom, Berla y Finias, Caléndula. En tributo a nuestra aldea, aceptas renunciar a lo que te aleje de tus tareas y obligaciones como príncipe de la tribu. Es decir que sí. Es decir que sí. Es decir que no. Sí. Tom, Berla y Finias, Caléndula. ¿Comprendes la perpetuidad de tu labor una vez que aceptes la corona? Es decir que sí. Es decir que sí. Es decir que no. Sí. Tom, Berla y Finias, Caléndula. ¿Aceptas entonces la corona? ¿Y si me atrevo a decir que no? ¿Y si al final me espera algo mejor? ¿Si me arriesgo y lo dejo todo? Quizás soñar no es solo de los cuentos. Quiero volar, quiero viajar, por el viento y encontrar. No es siempre por las nubes, ¿eh? Podés responder, por favor, que nos miran todos. Entonces. ¿Entonces sí que no? ¿Aceptas la corona? No. ¿Qué? Un lugar donde pueda hacer todo lo que quiera hacer Y que cada uno tenga su voz Escalar hasta poder ver un nuevo amanecer Y cada nuevo día encontrar la luz del sol Sentir que soy fiel Algo que siempre soñé Vivir en libertad Fuerte el aplauso para Facundo ¡Qué emocionante! ¡Vacu! ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones, chicos! Estuvieron increíbles felicitaciones, mi amor Gracias Bárbaro, bárbaro, bárbaro Vamos a ver qué dice el jurado Arrancamos con Abel Buenas noches Buenas noches Buen artistazo Y creo que esta oportunidad que has tenido en estos programas En estas presentaciones La has utilizado muy bien para demostrar eso Que sos un artistazo No solamente que tenés mucho talento Sino que realmente sos un artista Con muchas herramientas Con mucha sensibilidad Y sobre todas las cosas con mucha valentía No podía dejar de recordar tu primera actuación Y luego tu desarrollo en la siguiente presentación Y hoy, por lo menos a mí, sorprendiéndome enormemente Con tu alegría y con tu capacidad vocal Loco, cantás bárbaro, realmente Yo jamás me hubiese imaginado Porque antes ni siquiera mostraste ni un atisbo, la verdad De cantar Son mi familia Y lo hiciste realmente bien Bueno, con tus compañeros Que fue espectacular el marco y todo Decime la obra ¿Esto es un cuadro de una obra? Este numerito que vieron lo hice solamente para acá Lo eje todo yo Es teatro independiente 100% Costa, ¿lo hiciste para esto? Vestuario, maquillaje, letra Las pantallas A eso me refiero con la valentía, hermano Porque Y yo estoy loco, ¿viste? Está muy bien Estás un loco hermoso y admirable Gracias, Abel Eso iba a decir Qué locos lindos Estamos re locos Y también recordaba tu primera vez Que viniste con una ventanita A cepillarte los dientes Y a no hablar nada Y ahora Cantarte todo como te cantaste Y Y hacer algo tan ATP Y tan Tan Yo me sentí un duende cuando los veía Así que lo logré Así que lo lograste Bueno, gracias Lo lograste atraparnos ¿Flor? Estoy muy feliz de que esto haya pasado en la tele Gracias De verdad Primero porque Estos cuatro geniales que trajiste Me parece que te acompañaron maravillosamente Y que son cuatro artistas increíbles también como vos, Facu Me parece que Que mucha más gente debería conocer Cuál es el trabajo que se hace en el teatro independiente Estoy de acuerdo Y la manera difícil que tienen algunas compañías De poder llegar a A que mucha gente los vea, ¿no? Sí Y yo valoro mucho la búsqueda de los artistas porque Porque a veces uno cree que los artistas son los que son conocidos Y está lleno de artistas maravillosos Que pelean por su arte como ustedes cinco Entonces yo como actriz Les agradezco mucho Que Que hoy hayan Defendido Nuestra profesión Y que hayan defendido de una manera muy genuina Lo que para nosotros es La actuación, el arte Poder subirnos un escenario a hacer Lo que nos dé la gana Y que esta ventana, como dice Abel Les haya servido Y espero que les sirva Para poder mostrar los geniales que son los cinco Y vos, Facu, te agradezco mucho Porque Siempre fuiste por más Y siempre Fuiste condescendiente con vos mismo Los felicito a los cinco Me gusta mucho hacerme cargo De las decisiones Que tomo A veces no tanto Pero No estoy orgullosa Pero me gusta hacerme cargo de ellas Y la verdad que me equivoqué con vos Porque cuando viniste Sinceramente no Sentí que no entendía lo que hacías Porque la verdad que era una propuesta Tan linda y tan risueña Y en realidad la que estaba mal en ese momento era yo Estaba transitando un montón de cosas Veía todo gris Y como que no podía ver todo Lo inocente y lo cute de tu propuesta Estaba Yo no la estaba pudiendo recibir Porque la verdad que vos sos todo amor Todo amorcito Entonces Me pone orgullosa también esto Porque siento que lo nuestro es algo genuino No fue Un amor a primera vista Lo mío Con tu arte Empezamos como con conflictos Empezamos de una manera Abrazamos después un poquito más Y ahora estamos por casarnos Fueron muchísimas declaraciones En vivo No pasa nada En este programa me casaron Y me divorciaron como cinco veces ya Hasta un guiso le trajimos Gracias Y me gusta eso Porque lo nuestro es real No es un Ah me encantó Bravo Si no fue un Sabes que esto no me gustó Y la próxima viniste con algo que Sabes que No te adaptaste vos a que a mi algo no me guste Seguiste trayéndome distintas propuestas de lo tuyo Hasta que a mi me terminó gustando lo que no me gustaba Y eso es la magia de tu arte Que me enseñaste a disfrutar algo Que en otro momento de mi vida No sabía disfrutar Así que te lo agradezco mucho Hermoso Felicitaciones Gracias Estuvieron bárbaros Me encantan Me gusta mucho lo que hacen Por supuesto Tenemos a Dani Bueno no me acuerdo Dani Rubiati Damián May Tenemos a Iván Aranda Y tenemos a Nina Parine Que me acompañaron Increíblemente Por amor a darte A hacer esto Maravilloso Para brillarte acompañaron Maravilloso Bueno ahora si Ha llegado el momento De la definición Adelante el resto de los participantes Debo reconocer algo Que estuve durante todos estos días de semifinales Rezando porque no encienda ninguna cruz Nuestro jurado Porque en esta etapa Todavía tienen la posibilidad de apretar la cruz roja El botón rojo Que no significa que quedan afuera Sino simplemente que No les gustó como evolucionó No les gusta algo de la performance ¿Quiénes serán los dos finalistas de esta noche? Estarán entre ellos El ganador de Gotal en Argentina El ganador de los 15 millones de pesos El jurado ya está deliberando Me encanta pero Es un aprey Es un aprey Muy fuerte Sí pero Noche difícil Emocionante Ay, ay, ay Y por supuesto Te recuerdo que el ganador De Gotal en Argentina Lo vas a elegir vos Sí, vos desde tu casa Vas a ser el responsable De decidir ¿Quién será el ganador De este hermoso certamen? Para que ella es muy buena Sí, sí, sí Pero No, es muy buena Eso no es duda Flor ¿Cómo va todo? Ay, para rato Dice Flor Me hace señas ¿Por qué no le dar un cafecito? Algo Porque esto viene largo ¿Quién pasará A la final esta noche? ¿Será Guadalupe? Será la cantante Sol Será la bailarina Siomara Será la gimnasta Catalina Neri Será el coro de rock y pop ¿Gloriana? ¿Será la ilusionista Abril? ¿Será la pareja de tango De Carla y Julio? ¿O será el actor Facundo Rao? ¿Quiénes serán finalistas en esta noche? Sigue deliberando el jurado Ya tenemos cinco Ya tenemos cinco Vayamos a por el otro Bueno chicos Hay que tomar una decisión Allá va ¿Por qué estamos defendiéndonos? Yo perdón Pero esta vez no voy a ceder ¿En qué? Yo quiero a la... No, pará Pero escúchame Si vamos a lo justo A lo de ceder Siempre cedo yo Tenme en un centro No, de verdad Un centro Ay, ay, ay Qué nervios Bueno, ya tenemos la decisión tomada parece Ay, ayuda, Joaquín No me ayuda Está enojada, está enojada la Joaquín No te lo... No, no me enojo No me enojo Hay definición Y llegó el momento de la verdad Ahí viene Emir Con el sobre Con los finalistas Lizy ¿Qué pasó? Fue la vez más difícil Contanos Vení acá Ahí tenés la camarita ¿Cómo lo vivieron? Fue la vez más difícil hoy De verdad ¿De qué se basaron? Cuando algo es muy complicado Entre tanta gente Debe haber un argumento Es que en realidad Estas últimas instancias Están siendo demasiado difíciles Para nosotros Finales Como dicen ustedes siempre De finales Y hoy Estuvimos muy difíciles En ceder, la verdad Estuvimos muy difíciles En ceder Pero todos son talentosos Y acá les espera Lo que ustedes quieran Porque Fue una noche Mágica hoy Es que no hay duda Que son increíbles todos Decisión tomada Voy a dejar un sobre aquí Y ya tenemos Finalista Que difícil Que sobrevino con una energía Eléctrico fue ¡Ay, ay, ay! Y quien pasa A la final De Got Talent Argentina En este anteúltimo programa Es Guadalupe ¡Guadalupe! ¡Guadalupe! ¡Hermoso! ¡Felicitaciones, Guada! Primera finalista Primera finalista De la noche Y ya mismo Nos vamos a meter A la segunda El segundo O los segundos Finalistas Que acompañarán A Guadalupe En la final ¿Quién acompañará Guadalupe a Guadalupe En este anteúltimo programa Que un segundo La sepa de semifinal ¿Lo digo? ¿Lo digo? ¡Carlal Julio! ¡Chicos! ¡Hermoso! ¡Venga para acá! ¡Ay, qué amoroso! ¡Felicitaciones! ¡Venga, venga! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! ¡Hermosa! ¡Se saluda a los finalistas! ¡Gracias, Julio! ¡Gracias a todos, chicos! Y estabas ahí con... Te veías afuera. Te veía en la carita de que te veías afuera por lo que te pasó. Pero como dijo Abel... Yo quiero decir... Con respecto a esto, nosotros somos muy exigentes con respecto a la performance. Nosotros entendemos que puede venir alguien genial, pero si falla en esta performance, nosotros nos ponemos muy exigentes con eso. Nosotros entendimos, porque los cuatro nos dedicamos al arte, que lo que les pasó fue un accidente. Que no es lo mismo. No es un error. No es un error. No es un error. Esto fue algo que fue más allá de ellos dos. Y lo queríamos aclarar. Bueno, hasta acá llegamos... Ay, te dejo sola, porque la vamos a apapuchar a ella, que está de ahí. Hasta acá llegamos. Hermoso programa. Una noche divina. La próxima, Benite. ¿Descalza o desnuda? Elegí vos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¡Chau!